Yo tengo un caballo verde que hace piruetas Se sabe lavar los dientes, va en bicicleta Tiene un callo en la barriga de andar echado Y cuando lo llevo al río se mete en el agua y sale colorado Y cuando lo llevo al río se mete en el agua y sale colorado Yo le enseñé a hablar, sabe decir mamá Y es tan inteligente que hasta usa lentes pa' poder mirar Y es tan inteligente que hasta usa lentes pa' poder mirar Su novia es una rubia muy coquetona Se pinta los labios rojos y es percherona Y cuando lo ve al caballo le dice así Me dan ganas de comerte porque te parece mucho el perejil Me dan ganas de comerte porque te parece mucho el perejil Yo le enseñé a hablar, sabe decir mamá Y es tan inteligente que hasta usa lentes pa' poder mirar Y es tan inteligente que hasta usa lentes pa' poder mirar Mi pollito amarillito en la palma de mi mano De mi mano Una pulga aventurera decidió salir de viaje Preparó su equipaje y a la puerta se asomó ¡Suscríbete al canal!